Muy buenos días, soy Karolo Segueda y estas son las noticias hasta este momento. De negligentes y corruptos son acusados los titulares de las fiscalías regionales de Cuautla y Yautepec, toda vez que han sido omisos en la denuncia de la desaparición de una persona. Alejandro Alquisira relató que desde el pasado mes de noviembre se desconoce el paradero de su padre, el biólogo Isidoro Alquisira, de 67 años, quien fue visto por última vez en Huacalco, perteneciente al municipio de Yautepec. El dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario Ulises Bravo afirmó que el alcalde de Yautepec, Agustín Alonso, es corresponsable de la violencia que se vive en su municipio y no es una víctima como lo trata de aparentar al mencionar que él no tiene el mando de la policía municipal. Aseguró que precisamente Agustín Alonso debe saber los puntos de Yautepec en donde se ha incrementado la venta de drogas y donde hay más incidencia delictiva para poder denunciarlo a la Comisión Estatal de Seguridad y atacar el mal que está afectando a los ciudadanos mediante el mando coordinado. Durante una conferencia de prensa, el comisionado de seguridad en el estado, José Antonio Ortiz Guarneros, informó que habrá una limpia en la policía del municipio de Yautepec. Esto se da luego de la desaparición de dos hombres vistos por última vez en límites de Yautepec el pasado 16 de enero en los cuales estarían involucrados al menos cuatro policías por este caso. Síguenos en nuestras redes sociales y en el sitio web www.24morelos.com Entérate de las actualizaciones de COVID-19 en nuestras redes sociales. Facebook 24morelos Twitter arroba24-morelos Instagram arroba24-morelos YouTube 24morelos y nuestro sitio web www.24morelos.com www.24morelos.com www.24morelos.com